Con Ari Boroboy saliendo, Ari, invita al público. Gracias, gracias por estar, claro. Mañana, 90's Pop Tour, Quinceava Arena, Ciudad de México. Va a estar buena, va a estar sorprendente. Oye, y ya está la de seisava confirmada, el número de tu video. Ya, 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 ya va a salir, no me sé bien la fecha, pero ya va a salir. Así es que estén pendientes, gracias por venir. ¿Qué vamos a ver mañana? Otra vez un showsazo. Caló Garibaldi. Caló Garibaldi y ahí una sorpresita más. Gracias a ti.